Hola, soy Claudia Fernanda y esto es Proyección Turística. Hoy presentamos en Proyección Turística el especial por lo... Dentro de las informaciones que manejamos concerniente al turismo, Proyección Turística se place en presentar el día de hoy desde el Fundo, el Platanal, desde Pago, Peshay y las faldas del Cerro Arunta en Pocoyay, con las aguas ricas y dulces de Eluchuzuma. Un especial con el hermano Elvis Mamani. Hoy presentamos en Proyección Turística el especial del Fundo, el Platanal. Un fundo dedicado exclusivamente al cultivo de flores, flores ornamentales, flores de tallo corto y a la vez como vemos en este caso pues... Al señor Elvis Mamani, quien nos dará a conocer todos los detalles del cultivo, el cuidado, la información que se va manejando y las variedades de flores que tienen en el Fundo, el Platanal, en Pocoyay, en el Pago, Peshay. Veamos en Proyección Turística este especial preparado para el día de hoy. Desde el Fundo del Platanal, hoy daremos a conocer las variedades de flores que existen aquí. Desde el Fundo del Platanal, hoy en Proyección Turística con Luciana Aranchipa. Bueno, nos encontramos aquí con el señor Elvis. ¿Qué tal? Estamos acá en su parcela. Cuéntenos, esto queda en Peshay. En Pago Peshay, lateral 8, del distrito de Pocoyay, en el Fundo Platanal. ¿Qué tipo de flores podemos encontrar aquí? Bueno, aquí nosotros cultivamos flores de corte. Tenemos los crisantemos. ¿Estos son los crisantemos? Estos son los crisantemos de color blanco. Tenemos 20 variedades de crisantemos, muy comerciales, y son determinados por la demanda que tiene el mercado. ¿Qué otro tipo de flores encontramos aquí? Bueno, podemos hacer una visita guiada. Este es solo el inicio del ingreso a la parcela. Tenemos un aproximado de 3,5 hectáreas y nos dedicamos netamente al cultivo de flores de corte. Y cuéntanos, ¿cómo así se empezó a dedicar a lo que es las flores de corte? Es un negocio familiar. Ya viene desde mis padres, ya cultivaban las flores. Antes en el vivero Los Rosales, ubicado en el cercado de Tangna. Y ahora nos encontramos aquí en el Pago Peshay, en un área más extensa, fomentando la microempresa, la empresa, en este caso con las flores de corte. Y díganos, ¿hacen arreglos florales o solo se dedican ustedes a las flores y mándanos? Sí, nosotros somos productores, pero estamos tratando de innovar. Como toda empresa siempre está la innovación. Y hemos visto la necesidad que hay en el mercado. Hay una alta demanda y un consumo, ya que Tangna, por ser frontera, económicamente podemos decir que estamos en un promedio bien. Y de ahí la demanda y la necesidad que va a hacer que nosotros como empresa empecemos a hacer los arreglos florales y otro tipo de trabajo que normalmente vemos en las florerías. Pero que aún nosotros no hemos entrado a esa actividad. Cuéntanos, señor Elvis, ¿en qué se caracteriza Pocoyay? Bueno, Pocoyay es un distrito muy antiguo. Ya de hace muchos años el pueblo de Pocoyay, de sus ilustres personajes, se reunieron y lucharon a nivel central, a nivel del gobierno nacional, en la cual se logró el objetivo de ser un distrito, con la creación política. Pocoyay es un distrito netamente turístico. En la historia teníamos muy buenos restaurantes reconocidos a nivel regional, como el restaurante Manuel, Tangna de Antaño y entre otros. Actualmente se quiere retomar, retomar esas actividades económicas. Y aquí en este momento que nos encontramos en el Fundo Platernal Lateral 8, es que nosotros de alguna manera incentivamos a la microempresa, a la pequeña empresa, en este caso con las flores de corte, nos damos a conocer la producción, de que aquí en Tangna, en Pocoyay, sí se puede producir y se puede hacer empresa. Fundo Platernal, estamos en la producción de flores de corte, no solo para Tangna, sino tenemos mucha proyección, queremos llegar a otras regiones, y no solo eso, de acá un tiempo no muy lejano poder exportarlas a nuestro vecino país de Chile. Bueno, Lucianita, ¿qué te ha parecido este fondo? ¿Sabías que existía un fondo donde están elaborando flores? Bueno, en verdad es una experiencia muy bonita, y venir acá a Pechay, creyendo que no me imaginaba que había un fondo, y ver que hay una variedad de flores y que todas son muy bonitas. O sea, tan hermosa su aroma, siente el aroma, a ver, ¿qué tal es? Delicioso, el mismo, es como un perfume, algo así. Bueno amigos, los invito a todos a que vengan acá al fondo del Platernal, del señor Elvis, a que compren las flores, ya que son ricas, en su aroma, y hay diversidad de tipos de flores. Y cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita aquí, este tipo de flores? Estamos en el módulo de nuevas variedades de Crisantemos, es un vergel como podemos observar, hay una gran cantidad de colores, tenemos el morado, el mes de nuestro señor de los milagros, y podemos observar que hay gran variedad. Están los colores caramelos, están los colores amarillos, están las arañitas, las deisis, las cebras, entre otras variedades que tenemos aquí, en el fondo platanal, que pago Pechay y Pocoyay. Las flores ricas. Y cuéntanos, ¿no querías saber qué son? Bueno, tiene un aroma muy rico, se ve el trabajo de ellos, y bueno, muy bonita, ¿no? La primavera en sí se caracteriza también por eso, por las flores, porque van a cieno y ya, pues no, por el verano. Las tromelias, un promedio de seis nuevos colores, de seis nuevas variedades, con una alta aceptación, una alta demanda en la región de Tanda, porque son flores de corte que tienen una vida, luego de cosechadas, de 15 días. O sea, tiene mayor durabilidad, en todo caso, en el manejo se puede transportar tranquilamente, ¿no? Sí, mayor durabilidad, y bueno, nos encontramos en una parcela, como les decía hace un momento, la clave de este cultivo es un suelo de calidad y un excelente agua de calidad. ¿Ahorita se está haciendo riego por...? Sí, riego localizado, a través del sistema de riego que tenemos, y finalmente llega la planta por las cintas de riego, ¿no? En la parte alta tenemos nuestro reservorio, llega un promedio de 180 litros por segundo, que lo captamos de canal Ochozuma, pasa por la sedimentación, ¿no?, en el reservorio, luego pasa por el fit y la distribuimos a través de tubos de 4 pulgadas, de 2, y finalmente terminamos en las cintas de riego, ¿no? Y que así mismo nos facilita en el abonamiento, ¿no? Ya nosotros no abonamos como en otras épocas, ¿no?, que era un abonamiento manual. Claro, directo a la planta. A través del sistema de riego, ¿no?, con el abonador aplicamos... Bueno, mi estimado Elvis, ¿qué es lo que estamos viendo ahora en este sector? Continuamos con el paseo, ¿no?, aquí en la parcela de fondo de plataná, lateral 8, podemos observar el cultivo de Montecasinos. Ya, esa es la variedad. Son unas flores de corte de alta demanda que acompañan a las flores grandes. Dentro de ellos aquí podemos observar que tenemos dos colores, hasta el blanco, el amarillo, y que recién estamos innovando este cultivo de Montecasinos, esta variedad, ya que no es muy conocida aquí en Tacna. Es muy importante y aún ahí hay gente, y se está retomando la moda retro. Hace muchos tiempos atrás, ¿no?, nuestros padres se han enamorado con flores, con chocolates. Eso es muy importante, ¿no?, retomar las buenas costumbres que ha tenido la gente aquí en Tacna, y nosotros, de alguna manera, estamos aportando. Bueno, invitamos a toda la ciudad de Tacna a que visiten el fundo, el platanal. Como podemos observar, tiene todo tipo de flores, y bueno, me imagino que la floría del platanal, además de eso, también ofrece lo que es arreglos florales para cualquier tipo de evento. Vemos aquí el colorido, ¿no?, el vasto colorido y el aroma. ¿Qué flores son estas, mi estimado? Continuamos viendo, en este módulo podemos observar que tenemos más variedades de crisantemos. Estas son las más conocidas como leisis. Tenemos el leisi rosado, el color caramelo, y este color fuego, ¿no? Son algunas variedades de crisantemos que tenemos aquí en el fundo platanal. Asimismo, podemos observar otros tipos de variedades, más conocidos como las arañitas, ¿no? Color moradas, hay unas amarillas, blancas. La clave de una empresa es tener variedad de flores, ¿ya? Hay una gran variedad de flores, y nosotros determinamos en base a la demanda que tiene el mercado. Las amas de casa le agarran un cariño, algún color, alguna variedad, y es que en base a eso, a esas necesidades que nosotros hacemos la siembra correspondiente. ¿Y vos son estas? Sí, aquí podemos observar, bueno, en este módulo, es un vergel de flores de corte, las hemos intercalado porque no solo vemos el cultivo, sino que hacemos el análisis, hacemos las hipótesis, y hacemos la investigación correspondiente. Ya que Tana se caracteriza por ser un suelo árido, de escasez de agua, es que nosotros hemos tenido un proceso de adaptación de plantas, ¿no? Aportamos de esa manera los estudios científicos a través de hipótesis, a través de pequeños módulos de ensayos, y así mismo reportamos nosotros a la Universidad Nacional, ¿no? De la adaptación de nuevas variedades de flores de corte en la región de Tangna. ¿Y en este sector qué es lo que estamos viendo? Esas flores. Seguimos viendo, estamos en un módulo de las xixofilias, son características porque son flores muy pequeñas, y que necesariamente deben acompañar a las flores grandes. Le dan un colorido, una decoración, ¿no? Le dan un contraste, normalmente estas acompañan a las rosas, pero indistintamente cada comerciante las utiliza, con cualquier tipo de flor grande. ¿Y este tipo de flores es fuerte, es más delicada? Sí, tiene problemas de oidium, ¿no? Y un poco son susceptibles al exceso de agua. Está en proceso de investigación, aquí las estamos haciendo seguimiento, todos los días venimos acá, tomamos notas de su comportamiento, pero podemos, a estas alturas, de más de un año ya de cultivar las xixofilias, podemos decir que se adapta a la región de Tangna y es manejable. Esta es una variedad que más tiene colorido de selva, ¿cómo se llama, mi estimado? Esta es una hermosura, es la más conocida como ave del paraíso, su nombre científico es esterlicia. Es muy conocida en los herreros florales, en todas las florerías, podemos observar que trabaja mucho con esta flor de corte. Esto fue todo por hoy en Proyección Turística, les habla Luciana Lanchipa y espero que les haya gustado este recorrido del fondo del Platanal. Fuerte. Esto es todo por hoy en Proyección Turística. Proyección Turística Proyección Turística